Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una pareja de mexicanos fue arrestada en el aeropuerto internacional de Bogotá con 3,5 kilos de heroína. El hombre y la mujer viajaban con su hija de dos años y pretendían dejar Colombia para regresar a la Ciudad de México con el cargamento escondido en sus equipajes. Se trata de María Trinidad Castañeda, de 38 años, y José Raúl Moreno Santana, de 39. La menor fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.